Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire qué historia, una joven de 22 años escapó del mismísimo infierno. Es una historia que nos llena verdaderamente de coraje, que nos llena de rabia, de cuando usted la va a escuchar ahí en su casa y va a decir, qué ganas o qué impotencia de no poder agarrar a los responsables y hacer los pedazos. Durante dos años fue esclavizada y torturada en un inmueble ubicado en Tlalpan. Este es el único caso hasta el momento de explotación laboral registrado en el Distrito Federal. Pero vea de verdad, ¿quién puede tener el cerebro, la mala leche, la mala entraña, ser tan cruel y tan hijo de, bueno, para hacer esto que usted va a testificar? ¿Era como ese candado? No, ese es el candado de la planchaduría de que se cerraba allá abajo. ¿Cómo de qué tipo de candado era? ¿Tú no te fijabas dónde guardaban las cosas con las que ellos te sujetaban? No, no, no tendría idea dónde las guardaban. En el baño hay una cadena de color morado. No, no es esa. ¿Es más gruesa? No, es más gruesa. A ver, de por aquí, de lo que alcanzas a ver aquí. Esta joven desorientada, rodeada por agentes de la Procuraduría del Distrito Federal, se llama Ana. Y lo que buscan es aquella cadena y el candado con los que una familia la mantuvo sujeta y esclavizada durante dos años dentro de esta casa. Las cicatrices en la piel que Ana tiene pegada a los huesos parecen no tener fin. Son más de 400 las marcas que le contabilizaron los médicos, las mismas que plasman cada uno de los golpes que recibió. Todo comenzó hace dos años cuando Ana, procedente de Tamaulipas, quiso dejar su vida en la calle y llegó al Distrito Federal a buscar trabajo. Es un negocio de planchado en la delegación Tlalpan. En un principio le dieron casa y alimento, pero luego todo cambió. La acusaron de robarse algunas cosas y entonces comenzaron a golpearla, a maltratarla y finalmente a encadenarla. Cuando pretendía apoyarse en la plancha para descansar un poco, era golpeada con una llave Stilson, una mano de molcajete, un lazo y hasta con alicatas. Ocasionándole heridas que al cicatrizar le eran desprendidas y nuevamente le sangraban. También le quemaban la espalda con la plancha. Así quedó su nuca por los golpes. En algunas partes de su cabeza el cabello ya no le crece por las graves heridas que tiene. Cuando comenzaba a cicatrizar, ellos le arrancaban las costras. Ana debía tener siempre lista la ropa. Si no llenaba todo este tendedero cuando le ordenaban, tampoco le daban de comer. En su declaración la mujer señaló que le daban de comer muy poco, una vez al día, pero debido a que trabajaba incansablemente, masticaba el plástico con el que cubría las prendas de vestir que planchaba y lo comía para retirar el hambre. Esa falta de alimento le provocó una anemia tal que sus pechos desaparecieron, su ciclo menstrual también. A sus 22 años de edad tiene la apariencia de una niña de 14, pero el desgaste de sus órganos es el de una persona de 80. Y fueron ellos quienes la trataron de esa forma. Leticia y su hermana Fanny Molina, sus hijas Ivette y Yanet de Hernández Molina y su pareja José de Jesús Sánchez. Las autoridades capitalinas ya los enviaron a prisión y a Ana la tienen en un lugar seguro. Le están brindando tratamiento médico, aunque el daño parece irreversible. Cuando llegó a esta casa, ella medía un metro con 60 centímetros, pero el maltrato que vivió durante ese tiempo hizo que sus huesos se desgastaran de tal manera que ahora mide un metro con 35. Todo esto le sucedió cuando lo único que ella buscaba era salir de su vida en la calle. Entiendo que te ponía una cadena desde allá arriba y tú planchabas en ese lugar. ¿Dónde era el cuarto donde se pasaban comida por arriba? Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.